Hay un mayor número de contagios en el Cantón Girón, o ha habido un mayor número de contagios en el Cantón Girón, y es que por eso, por recomendación del COE Nacional, se suspende los días viernes, con el toque de queda desde las 8 de la noche hasta el lunes 5 de la mañana. Tomando en consideración todas esas recomendaciones que hace el COE Nacional, el COE del Cantón Girón recomienda, y acatando la disposición, que se suspende los días domingos a abrir el mercado en el Cantón Girón. Es por eso que los días lunes se abre el mercado de 8 a 18 horas, y los días jueves de 8 a 18 horas. Ahora, debido a la pandemia, y a la sugerencia del COE Nacional, se hace de día, los días lunes y días jueves. Tenemos todos los productos, lo que es verduras, hortalizas, legumbres, quesillos, lácteos, todo ese tipo de productos, cárnicos, tenemos también mariscos, existe una variedad completa de productos para el consumo humano. Concebido, es cierto que más bien las personas deberían acudir esos días para, de una manera, evitar también el contagio. En otros lugares, como son en el Cantón Girón, a veces hay aglomeración en los sitios comerciales, y más bien aquí se ha procedido a abrir las puertas, inclusive, con control que unas son de salir, otras de entrada. Sin embargo, hace falta un poquito de concientización de las personas, que a veces no quieren hacer caso. Sin embargo, se sigue socializando, seguimos siendo flexibles, y piden también que ellos colaboren para evitar este tipo de contagio. Yo creo que esto está hasta el 20 de mayo, porque así lo dispuso el COE Nacional, y también el COE Cantona, también tomará las diferentes directrices para tomar acciones en bien de la colectividad gironense, y evitar este tipo de contagios, que hoy en día en Girón ha ido en aumento, y esperemos que Dios pronto pase ya con las vacunas que también se están haciendo aquí en el Cantón Girón, que también se están realizando, esperemos que pronto pase, y que las personas también tomen conciencia que este virus es mortal. Sí, yo creo que más bien es las personas que también tomen conciencia de que las personas vienen a veces con los vehículos, y ni siquiera sabemos de dónde provienen, a veces vienen de Ambato, vienen de Cuenca, vienen de la costa, y nos acercamos a ese vehículo a comprar sin ningún tipo de cuidado, ni control de bioseguridad, y compramos, ¿por qué? Porque compramos únicamente porque nos brinda la facilidad de comprar en la vereda de nuestras casas, entonces yo sí hago un llamado a la ciudadanía de que, y es hora de tomar conciencia de que, aquí por lo menos los productos son un poco más controlados, existe un control de ingreso, existe un control de salida, e inclusive los productos hacen un pre-lavado, inclusive los que son hortalizas de gumbres, tenemos un área que hace el pre-lavado de los productos, entonces hay un poquito más de seguridad, de confianza, que si las personas no tomamos conciencia, y la gente empieza a vender en las calles, o las personas compran, automáticamente las personas van a salir a la calle, y después echan la culpa al municipio o al comisario de que no hace nada, sin embargo, existen los controles, se han decomisado productos en algunas ocasiones, y eso nos está dando resultado para que la gente venga al mercado. Gracias.